Hola amigos de canal por aquí con un nuevo tutorial, en este caso vamos a hacer el FRP de este dispositivo como ustedes pueden ver yo estoy en el menú, ya intenté de todo, intenté hacerlo por la disable, intenté hacerlo por esto, por aquí, por allá y pues no se puede, le intenté con Tesmo, aquí lo voy a dar para atrás para que vean que tiene cuenta activa a pesar de que me metí al menú y todo, ahí está ven, me está pidiendo el patrón, le voy otra vez para atrás para que puedan ver, ahí está en la red wifi, le doy siguiente y ahí me pide lo que es el patrón no voy a usar cuenta Google y nada, antes de continuar como siempre les invito a que me regalen un like no se suscribe y activa la campanita ya que mi video me ayudan un montón, así pueden ver, me está pidiendo la cuenta lo voy a explicar por si usted no lo entiende y lo pueda así flashar porque la única manera es degradando ok, así que le voy a poner una imagen del modo recovery para que usted pueda detectar el mismo ok, bien, aquí vean, lo primero que le voy a señalar es el Android, si el de usted dice 13, 12, pues degraderlo ok, ahí está el Android, si usted le dice 13, busca un 12 y así, el siguiente que va a ver es el modelo G535F en este caso, en el mío, en el caso que yo voy a hacer es 525M y ahí está, ese tiene que ser su modelo sí o sí, ok, con eso lo va a buscar usted y lo más importante, el binario, ese que va a ver a continuación piense que está ahí, es el binario y tiene que ser igual, ok, puede ser igual pero no inferior ok, igual, ok, si usted dice 66 y así, bien, yo ya tengo listo, vamos a ir a SanFW, página SanFW donde puedes descargar y puede buscar su modelo, busque ahí dice a un lado dice seguridad, Android y toda la cuestión, yo aquí ya lo tengo listo para descargar, para no hacer muy largo el video le voy a dar descargar y lo voy a poner en cámara rápida con la intención de que usted pues lo haga a velocidad tranquilo, sin prisa, para que usted lo pueda ver, simplemente la descargar ahí y listo va a tardar lo que tengan que tardar en todo caso según sea su velocidad, le vuelvo a explicar busca su modelo, luego a la par aparece en la página y ahí dice este, cuál es el Android que tiene cuál es la seguridad que tiene y el binario tiene que ser igual, ok, no puede ser superior porque obviamente va a estar subiendo la seguridad, lo que busca es degradarlo, ok, para qué, para que salga con test mode con otra herramienta, aquí lo voy a poner en cámara rápida, súper rápido para que este, lo vea usted más rápido, lo más rápido posible y ya cuando termine de descargar vamos a necesitar dos herramientas, una que la va a encontrar en esta misma página y la otra que se la dejo en el primer comentario fijado para que usted la pueda descargar, vamos a esperar que termine y les enseño más o menos cómo es que va el proceso listo, aquí casi he terminado, ok, no lo puse todo porque se le va a tardar un bastante y aquí ya casi, vamos a ir manejando el inicio de la página y aquí vean en otras herramientas o puede estar en otro lado, van a descargar la SANFW, ok, aquí dice herramienta FRP, SANFW esta herramienta nos va a servir para hacer el flash, ok, es una herramienta muy buena, vamos a descargar desde la misma página, vamos a bajar aquí hasta el fondo, aquí tienen que estar los links de descarga en la misma página, ahí pueden leer si quieren usted la herramienta pues puede leer todo lo que hace y vamos a buscar el link de descarga, ahí está una interfaz de la pequeña pero grande herramienta y este, usted tiene que buscar, aquí está vean, usted puede darle clic aquí, ok, para poder descargarla o también están otros, 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 por si en todo caso no le da a este, está este y está este de aquí arriba, a ver si este de aquí, este de aquí abajo y el link de arriba, este, ok, cualquiera de los dos, usted le da un clic, la descarga y listo, si le pide instalar, le instala, ok, le da siguiente, eso es súper fácil, siguiente, siguiente, se instala y listo, ok, le va a quedar un acceso directo en el escritorio, aquí vean, ya se está descargando, ya está la ROM, ya se está descargando y la, este, herramienta que es un instalador, como le digo, lo abre siguiente, 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 hasta que se instale, ok, súper sencillo y le bajaron y con un escritorio en el cual usted ya lo va a abrir, vamos a esperar unos cuantos segunditos aquí, aquí termine, listo, ok, bien, este, me va a quedar en el escritorio a mí o en sus descargas, no sé dónde le va a quedar a usted, la voy a instalar aquí rápidamente para que usted, este, no, no vea tanto proceso y así pueda ser mucho más rápido y, este, voy a esperar aquí que se termine de descargar la ROM, ahí pueden ver, aquí en el 25M, en mi caso, binario 6, para el respectivo proceso, no fueron unos cuantos segunditos aquí a que termine, ahí está, listo, terminó de descargar y ahora sí, en su escritorio, donde que sea que esté, va a descomprimir, va a descomprimir ambas, aquí está la flash, o la ROM, igual, como usted quiera verlo y clic derecho a extraer aquí y luego puede empezar a descomprimir también lo que es la, este, eh, como es la herramienta, este se va a descomprimir más rápido porque obviamente pesa menos, aquí, este, puede ver, ya se está descomprimiendo, lo que voy a hacer igual, eh, cortarlo o ponerlo en cámara rápida para que usted pueda optar por, este, verlo ya directo al proceso, para que esto no dure mucho, vamos a esperar que termine de descomprimir y le enseño por donde al proceso. listo, en mi caso ya se terminó de descomprimir y aquí nos queda un acceso directo, vamos a darle doble clic y listo, vamos a decirle que sí, es un acceso que dice SanFW, vamos a decirle que sí, para darle permisos y va, se va a abrir la herramienta, ok, vamos a esperar unos cuantos segunditos a que se abra, esto puede variar según la velocidad de su máquina también, listo, ahí ha abierto y fíjense, aquí está, usted puede ir a la pestaña de Odin Flash o estar en Samsung, ok, aquí está la herramienta, usted va a ir a la pestaña de Flash, perdón, de Samsung y luego a la que dice Odin Flash, aquí vamos a darle donde dice Open, al primerito y nos vamos a buscar el archivo para hacer el Flash, vamos a esperar que abra, ahí está, vamos a buscar el archivo, vamos a cargar exactamente el que hagamos descomprimir, aquí está, este y cargamos cualquiera, en mi caso el VL, este es automático, vean, ahí se carga, ahora usted lo que va a hacer es ponerlo en modo Flash, aquí tiene que generar un puerto, no me genera nada porque no lo he puesto en modo Flash, lo apaga y conecta volumen arriba y volumen abajo los dos al mismo tiempo y conecta cable, lo apaga, volumen arriba y volumen abajo los dos al mismo tiempo y conecta cable, a veces que son los tres botones, volumen arriba, volumen abajo y power, apagado y conecta cable, ok, ya cuando lo conecte le tiene que generar un puerto, le recuerdo, volumen arriba, volumen abajo, apaga primero el dispositivo, volumen arriba y volumen abajo y conecta cable y tiene que entrar en modo flash, luego le da volumen arriba otra vez y le va a entrar en modo flash, perfecto, cuando le entre en modo flash ahí le va a generar un puerto, fíjense el modo flash con una pantalla de color azul, esa pantalla de color azul le va a dar este volumen arriba otra vez y le va a entrar en modo flash, tiene que salir unas letritas arriba, ok, unas letritas arriba, listo, aquí ha generado un puerto y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a darle flash, para que, para degradar la seguridad, eso lo que buscamos en el caso de la 52, depende de su modelo que vaya a hacer, este, busque su modelo y listo, ok, le pone flash y ya, bien, vamos a darle flash aquí, lo vamos a poner en cámara rápida para que usted pueda apreciar un poco el proceso, la verdad es un proceso bastante sencillo, nada complicado, es cuestión nada más de degradar, sí, claro y por supuesto el blindado se lo permite, recuerde, puede poner un binario igual, pero no inferior, ok, si el suyo es 5, ponga 5, si el suyo es 6, ponga 6 y listo, ahí está, listo, poniéndole en modo flash el dispositivo y ya le da flash y espera, aquí lo único que toca es, este, esperar a que termine y comenzamos con el siguiente, porque se lo voy a poner en cámara rápida igual, para este, que usted pueda ver como es que va. Listo, aquí el flash ya casi ha terminado, fíjese, y aquí lo que toca es irnos a esta herramienta, en primer comentario fijado se lo dejo, ok, ya cuando termine flash va a iniciar y todo, y lo mete en test mode, inmediatamente lo mete en test mode, ok, ahí configura wifi si gusta la cuestión y regresa en el menú de inicio, marca asterisco, numeral, cero, asterisco, gato, ok, aquí voy a darle a esta herramienta que está aquí, clic a la de abajo y listo, ahí está, vean, se abre y ahora vamos a conectar el dispositivo, recuerde, tiene que en llamada, tiene que marcar asterisco, numeral, cero, asterisco, gato o numeral, ahí está, vamos a darle a este, nos va a decir que tenemos que marcarse con mano, el cual ya le dije yo, lo conecta, y listo, ahí va a esperar, dijo done, abajo, fíjese, dice done, ok, cuando esto termine, vamos al siguiente, a este de aquí, porque dice método 2, vamos a decirle que sí, y listo, dice que marquemos lo mismo, como ya lo tenemos dentro, no hay ningún problema, ahí está, vamos a esperar, y dijo done, abajo, fíjese, dice done, listo, vamos al tercero, y vamos a decirle que sí, también, listo, vamos a darle a aceptar, y ven una barrita corriendo abajo, esperar, y ahí tiene que como que desconectarse el dispositivo, y conectarse automáticamente, ven, a pesar de que no ha terminado la barrita, dijo done, abajo, entonces quiere decir que podremos darle al que dice FRP, ok, el rojito, y eso ya nos brindaría el, la habilitada en el dispositivo, o hay que estar pendiente del dispositivo, porque hay un mensajito, algo hay que darle, aceptar o permitir, para que ya nos deje la depuración, vamos a esperar aquí unos cuantos segunditos a que avance, a ver si avance, si no avance, pues podemos darle ya al rojito, al que dice reset FRP, y ya estaría prácticamente listo el dispositivo, va a hacer todo su proceso, lo va a meter a ajustes, lo va a reiniciar, y ya estaría ya para poderlo procesar, y ya poderlo ocupar de cualquier manera, aquí vean, no avanzó, eso quiere decir que ya ha terminado, o repiten el proceso, ok, para que vuelva a habilitar ADV, hay que estar pendiente, como le digo, del dispositivo, para que llegue el mensajito, y darle a aceptar, listo, vamos a darle aquí, reset FRP al rojito, si lo lee, ya es todo un éxito, a la parte de arriba aparece el modelo, y toda la cuestión, si lo lee, ok, si no, vuelvan a intentar, vamos a esperar aquí, ahí se ha quedado trabajo del programa, pero no toquen nada, y vamos a esperar por ahí, ahí está, vean, ya lo leyó en la arriba, aparece el modelo y todo, y ahí está haciendo el proceso, listo, cuando le llegue el mensaje, solo le dan a aceptar, o permitir, y listo, ahí está, vean, ya lo leyó, ya estaría sin cuenta el dispositivo, solo simplemente aquí ya sería de configurar, configurar y hacer el proceso, es bien sencillo, como les digo, ahí está, espero les sirva, como siempre les digo, si el video les gusta, les sirve, les invito a que me regalen un like, se suscriben y activan la campanita, ya que viendo el video me ayuda un montonazo, espero seguirlos viendo con el contenido, y recuerden siempre suscribirse para estar pendiente, activar la campanita para, cada vez que hago directo, puedo estar ahí pendiente para preguntar lo que necesites totalmente en vivo, espero les sirva, cualquier duda se lo sabe en la caja en el comentario, nos vemos en la próxima.